que requieren de la supervisión de padres o representantes. Rechazo. Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se negó a participar en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente planteada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Irrespeto. Canciller de la República, Delcy Rodríguez, repudió la sanción a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Acusados. El diputado a la Asamblea Nacional por la unidad Henry Ramos Ayub calificó como graves las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos a los magistrados del TSJ. Inaceptable. El presidente del TSJ, Michael Moreno, calificó como una agresión la aplicación de sanciones que les impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Respaldo. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aprobó que Estados Unidos investigue a funcionarios venezolanos con propiedades en el exterior. Supuestas irregularidades. En Brasil, directivos de la multinacional cárnica JBS confesaron haber pagado 80 millones de dólares en sobornos a los exmandatarios Luis Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Promoción. Cantante colombiano Juanes presentó este jueves un documental sobre su vida personal y profesional. Corazón, pasión y disciplina. Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zuluarán y Ángel López, tenemos el gusto de acompañarles en la narración de las noticias más destacadas hasta ahora. Comenzamos. A través de una carta dirigida al presidente de la Comisión para la Constituyente, Elías Jawa, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que no participará en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno. Aseguró que cambiar la constitución aceleraría la crisis en el país. En la misiva, Ortega Díaz explica que para resolver la crisis que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva constitución. Indicó que la actual constitución es inmejorable y constituye una de las más adelantadas del mundo en derechos humanos, democracia y participación popular. Además, asegura el derecho a la vida, la justicia social, la igualdad sin discriminación, entre otros aspectos. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, rechazó la sanción a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La ministra para Relaciones Exteriores informó que el presidente Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado, ratifica su respaldo a los magistrados víctimas del poder imperial estadounidense. Para Rodríguez es inaudito e inadmisible que Estados Unidos imponga sanciones a un poder público soberano e independiente que fue violando leyes internacionales y venezolanas. También aseguró que ha quedado en evidencia la autoría y dirección de ese país para la desestabilización de Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, calificó como graves las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a los magistrados del TSJ. Ramos Ayub aseguró que cualquier país soberano tiene el derecho de imputar ciudadanos o aplicar sanciones. Precisó que Estados Unidos está imputando sanciones a los magistrados dentro de su territorio, así como Venezuela puede aplicarlas a cualquier extranjero. Afirmó que los altos funcionarios acusados de diversos delitos en el extranjero temen salir del territorio venezolano porque huyen de la justicia internacional. Reiteró que Venezuela es para ellos como un cristal en donde nada puede pasarles. Los magistrados de la Sala Constitucional y el presidente del TSJ calificaron como agresiones personales las sanciones que les impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por considerar que usurpa funciones de la Asamblea Nacional y también se las otorga el Ejecutivo Nacional. Maule Aldana nos cuenta más. El representante del máximo tribunal del país, Michael Moreno, leyó un comunicado en el que rechaza las medidas. Consideró que el gobierno de Estados Unidos intenta coaccionar e intimidar a los magistrados del TSJ con la medida que ordena la congelación de bienes y prohibición de transacciones financieras de los ocho magistrados en Estados Unidos. Calificó la decisión como una imposición e intervención. El acto arbitrario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Norteamérica viola los derechos fundamentales de los magistrados al imponer sanciones unilaterales de carácter administrativo que solo y a la luz del derecho internacional pueden ser decretadas por instancias judiciales y cumpliendo con los derechos universales del debido proceso y derecho a la defensa. Consideró que las sanciones son ilegales y cree que solo buscan deteriorar la independencia del poder judicial. Ha subido una acción injerencista provocadora de odio y de hostilidad. Tal pretensión, además de ser inaceptable por violentar el principio de la soberanía, muestra un desconocimiento e ignorancia supinas del contenido de nuestro texto fundamental y de las atribuciones conferidas en el mismo, en este Tribunal Supremo de Justicia. El magistrado Michael Moreno insistió en que el máximo tribunal del país es independiente y que se debe al cumplimiento de la Constitución. Maoli Aldana, Noticiero, Benevisión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, señaló que está de acuerdo con que Estados Unidos investigue a funcionarios venezolanos con propiedades en el exterior a propósito de las sanciones que el Departamento del Tesoro del país norteamericano impuso a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El mandatario regional aclaró que las medidas corresponden a un trámite interno de Estados Unidos y que afecta solo a los señalados y no a la totalidad de los venezolanos. El señor Moreno va a tener que rendirle cuentas allá en los Estados Unidos y los venezolanos estamos ansiosos de conocer cuáles son las propiedades, cuál es la cantidad de dinero que tienen en los Estados Unidos, porque ese dinero es de nosotros los venezolanos, no los robaron. Ellos se creen intocables. Bueno, de repente serán intocables en Venezuela, pero en los Estados Unidos les van a meter la mano a los reales que se robaron. Capriles denunció un incremento de muertes durante la última semana en las manifestaciones de oposición y lo atribuyó al inicio de la fase 2 del Plan Zamora. Según cifras que maneja, hay 50 víctimas mortales y más de 13.000 heridos desde el inicio de las protestas. Es casi un promedio en Venezuela de un muerto por día y estamos hablando en promedio y esta cifra puede ser mucho más grande. En promedio se contabilizan 300 heridos por día. En referencia, lo registrado este jueves en un centro comercial de la capital hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la tolerancia. Las imágenes que yo vi, por ejemplo, ayer en el centro ciudad comercial Tamaraco, no caigan en eso, no caigan en eso. No nos parezcamos a lo que queremos cambiar, porque si no, entonces, ¿cuál es el futuro de este país? Informó que pese a que no pudo viajar a Nueva York para entregar un conjunto de denuncias al alto comisionado de la ONU para derechos humanos, el documento fue recibido por el funcionario. El gobernador de Miranda señaló que la oposición no dará marcha atrás y continuará con sus acciones de calles hasta tanto sus peticiones sean cumplidas. Desde Bellamonte, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, leyó un comunicado de la Cancillería rechazando las declaraciones sobre Venezuela que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de una reunión con el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. La República Bolivariana de Venezuela, en defensa de su soberanía, obedeciendo los mandatos de su pueblo y la tradición de sus libertadores, repudia las declaraciones del presidente Trump y lamenta que el mandatario haya tomado la senda ya fracasada de la era Bush y Obama, quien firmó y ratificó la insólita orden ejecutiva que califica a Venezuela como una amenaza, sirviendo la mesa al extremismo estadounidense para agredir a nuestra patria. El gobierno venezolano considera inaceptable que el presidente Trump se haya reunido con mandatarios de la región y aliente lo que califica de ingenicismo grosero a través de la OEA a fin de desestabilizar y tutelar Venezuela. Exige el gobierno bolivariano que el gobierno de Estados Unidos cese de inmediato el financiamiento ilegal a través de sus agencias a factores extremistas de la oposición venezolana que han abandonado el camino de la política para adoptar la violencia, los cuales incluyen formas de terrorismo como vía para presionar un derrocamiento del gobierno legítimamente electo por mecanismos ajenos a los previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Ministerio Público comisionó a dos fiscales del Estado Táchira para investigar la muerte del estudiante Daniel Enrique Rodríguez Quevedo, quien resultó herido durante una situación irregular este jueves 18 de mayo en la población de Santa Ana, municipio Córdoba. Los fiscales coordinarán las actuaciones que realizarán expertos de la unidad técnico-científica y de investigaciones del Ministerio Público de esa entidad, así como funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes. De igual forma, el Ministerio logró privativa de libertad para los sargentos segundos de la Guardia Nacional Bolivariana Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brian Lemus, por su presunta responsabilidad en la muerte de Manuel Felipe Castellano Molina durante una protesta en el Estado Táchira, quien recibió un disparo en el cuello mientras realizaba compras en un establecimiento comercial. Tres días de duelo fueron decretados en Maracaibo y la Universidad del Zulia, casa de estudio, a la que pertenecía Paul René Moreno, de 24 años de edad, quien murió este miércoles al ser arrollado por una camioneta que invistió a un grupo de personas que se encontraban protestando en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo. José Leonardo Nava tiene esta información. Desde tempranas horas, familiares y amigos del estudiante del quinto año de Medicina e integrante de la Brigada de Primeros Auxilios de Luz, se concentraron a las puertas de la Medicatura Forense de Maracaibo, a la espera del Cuerpo de Moreno, que fue recibido entre aplausos, gritos y banderas. Posteriormente fue llevado en procesión hasta el rectorado de esta casa de estudios, donde se ofició una misa en su honor. Su vocación siempre fue estar ahí, estar entre un bando y otro, por así decirlo, en un conflicto. A él no le importaba qué estuviese sucediendo mientras él pudiese prestarle ayuda, aplicar sus conocimientos para ayudar, salvaguardar, curar, sanar, tanto física como mentalmente a otros venezolanos. Compañeros de estudios y autoridades universitarias pidieron por el descanso del joven, a quien llaman héroe, por su lucha y entrega hacia los más necesitados. Muy lamentable la pérdida que hemos tenido en la persona de Paul. Realmente Paul era un baluarte en un grupo incipiente que estaba subiendo en la universidad y que aspirábamos que modelara en el país y en la región lo que es la atención. Yo le pido por favor al gobierno nacional y al gobierno regional que permitan que la unión del venezolano no se separe y que aquí todos somos de esta misma tierra, pero que además de esto, de una manera cónsuna y de una manera consensuada, se permite llegar al mejor destino que tenemos acá, que es el bienestar para este país. Su cuerpo es velado en la capilla La Candelaria del sector San Jacinto de Maracaibo y será sepultado este sábado en el cementerio San Sebastián. El Ministerio Público comisionó al fiscal cuarto del Estado Zulia Israel Vargas para investigar su muerte. Se conoció que actualmente distintas comisiones de los cuerpos de seguridad se encuentran en la búsqueda de la camioneta que fue utilizada para cometer el hecho. La misma quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona por lo que se espera que en las próximas horas se dé con el paradero de la persona que cegó la vida del joven universitario. Desde el Estado Zulia José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó las expresiones usadas por su homólogo norteamericano, Donald Trump, sobre la situación por la que atraviesa Venezuela. Donald Trump se ha dejado imponer las políticas fracasadas del Departamento de Estado que atacan a Venezuela. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. Donald Trump agrede a México y no hay gobierno en México que defende a los mexicanos. Donald Trump humilla al Presidente Santos ayer en la rueda de prensa y deporta a miles de colombianos toda la semana. Y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo colombiano. En Venezuela sí hay gobierno digno. Y aquí estamos de pie. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! El gobierno agradeció a Monseñor Diego Padrón por haber recibido a la Comisión Constituyente liderada por Elías Jagua, reunión que calificó como un diálogo constructivo. Quedó claro las diferencias y las coincidencias que tenemos con la cúpula que dirige la Iglesia Católica en Venezuela. Y yo para eso pido un aplauso porque el diálogo ha sido fructífero, positivo, bonito, constructivo. Gracias, Monseñor Padrón. Gracias, obispo de la conferencia episcopal. Además, hizo un llamado a la mesa de la Unidad Democrática que abandone lo que él considera el camino de la violencia. Maduro hizo estas declaraciones durante la instalación oficial de la Constituyente Económica desde el Palacio de Miraflores, donde recibió una marcha del sector economía y finanzas. El presidente de la Fundación Arturo Buzlar Pietri, Antonio Ecarri, pidió a la conferencia episcopal venezolana que medie para lograr la inmediata apertura de un canal humanitario porque según cifras de Cáritas, 12% de los niños venezolanos padecen malnutrición. Ecarri afirmó que la situación social en Venezuela se hace insostenible, ya que según la Organización Mundial de la Salud, cuando la malnutrición alcanza el 10% de la población de un país, existe una crisis humanitaria. Y exigiendo nuevamente la apertura de un canal humanitario. Todas las organizaciones internacionales, en especial la Organización Mundial de la Salud, establecen cuando ya el 10% de la población infantil tiene problemas severos y agudos de malnutrición, pues se trata ya de una crisis humanitaria y ya nosotros por las propias cifras de Cáritas vemos que está por encima del 12% la crisis y la malnutrición en los niños de Venezuela. Negal Morales, ingeniero en alimentos y dirigente de Acción Democrática, aseguró que los CLAP llegan a 20% de la población cada mes y medio o cada tres meses y los productos de la caja se agotan en solo una semana. También afirmó que 6 de cada 10 familias venezolanas no alimentan bien a sus niños y están omitiendo la ceja. Se están fracturando en los primeros años donde comienzan a practicar deporte se están fracturando. Sus niveles de resistencia inmunológica están cayendo drásticamente hasta niveles donde los niños se están enfermando con más frecuencia y algo que es fundamental y muy importante los niños venezolanos están perdiendo su capacidad cognitiva, es decir, no están pudiendo aprender. Morales advirtió que la generación actual de niños no será competitiva en el mundo global. La Conferencia Episcopal Venezolana recibió a integrantes de la Comisión Presidencial para la Constituyente encabezados por su presidente Elías Jawa. Los obispos ratificaron que consideran innecesaria la constituyente y solicitaron la apertura urgente de un canal humanitario y la posibilidad de visitar a presos políticos. Lirio Pérez tiene el informe. Jawa explicó a los obispos que la iniciativa presidencial no es una constituyente comunal sino una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana que será electa por voto popular. A la Iglesia no le corresponde, no es un partido político participar del proceso constituyente. Simplemente ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente son elecciones secretas, directas y universales. Si hay elecciones regionales nosotros iremos y habrá elecciones presidenciales en el 2018. De manera que de aquí en adelante lo que viene son elecciones. Los miembros de la Comisión pidieron a representantes de la Iglesia que ayuden a que la Mesa de la Unidad retome el diálogo. Hay una hoja de ruta que nos lleva a una solución pacífica del conflicto institucional planteado por el desacato de la mayoría de la oposición venezolana. Hay un documento de convivencia donde nos comprometimos a renunciar al odio, a la violencia, a la intolerancia. Si retomamos esos documentos podemos rápidamente retomar la paz en nuestro país. Los integrantes de la Conferencia Episcopal aclararon que no abordaron aspectos jurídicos sino éticos y sociales. Insistieron en que la Constituyente no se justifica. La Asamblea Constituyente no es lo que el pueblo necesita. Lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo reclama es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas. Monseñor Padrón dijo que será decisión del presidente Nicolás Maduro permitir el ingreso al país de ayuda internacional. Conversar sobre la necesidad de abrir una posibilidad de que Cáritas de Venezuela pueda ser un instrumento para llevar a nuestro pueblo comida y alimento. Iglesia y gobierno coincidieron en que este dará paso a nuevos encuentros. En la Conferencia Episcopal Venezolana Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de alarmantes las crecientes tensiones en Venezuela en relación a las manifestaciones que se viven en el país. Así lo informó el portavoz de la entidad en Ginebra, Rupert Colville, quien lamentó las muertes de ciudadanos en medio de protestas. El funcionario reclamó a las autoridades venezolanas que investiguen los decesos pues considera que existe un uso excesivo de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Recordó que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la población de grupos armados. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, considera que la situación política en Venezuela debe resolverse con diálogo y también por medio de elecciones. Luego de un encuentro que tuvo en Buenos Aires con la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, Correa discrepó de la opinión crítica que el presidente argentino, Mauricio Macri, sobre violaciones de los derechos humanos y no respeto de las garantías constitucionales en Venezuela. El mandatario ecuatoriano dijo que cree que Venezuela es una democracia y por el contrario, muchos brotes de violencia han venido de grupos perfectamente identificados de la oposición y la violencia debe ser condenada, venga de donde venga. El gobierno de Honduras llamó a consultas por tiempo indefinido al encargado de negocios de su embajada en Venezuela. ante la crisis actual que vive nuestro país y la Cancillería de la Nación Centroamericana informó que Fernando Suárez Lobo deberá presentarse en esa institución el próximo lunes. Desde el año 2010, Honduras no tiene embajador en Venezuela. Jorge Arreaza, ministro para el desarrollo minero ecológico destacó la importancia de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y asegura que en la actualidad el sector minero no aparece en la Constitución. El pueblo minero venezolano quiere que aparezca como un sector estratégico, que se reconozca la actividad minera, el pequeño minero y todas las modalidades de minería, pero así como eso tenemos nosotros los venezolanos los que pensamos de una manera los que pensamos de otra de pensar en una Venezuela postpetrolera y por eso es tan importante. Esta marcha de hoy, la agenda económica bolivariana, sus 15 motores productivos, es una señal de lo que va a ser el debate constituyente. El ministro Jorge Arreaza participó en la marcha de los trabajadores del sector financiero en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, aseguró que la situación que atraviesa Venezuela está adquiriendo un nivel dramático. La solución verdadera es la celebración de elecciones. Parolin afirmó que se debe dar al pueblo la posibilidad de expresarse según lo que quiera. A juicio del cardenal, el recurso a las urnas significa volver a dar la soberanía al pueblo y permitirle determinar su presente y su futuro. Manifestó a esperar que se presente la oportunidad de que el Vaticano preste sus oficios de mediación para superar la situación en Venezuela. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, rechazó la muerte de un estudiante de 17 años en medio de una protesta en el municipio de Córdoba. Mariné Glod nos informa. Un disparo en la cabeza cuando junto a vecinos resguardaba su urbanización ubicada en la cruz de la misión de Santa Ana. Esta sería la sexta víctima por arma de fuego que dejan las protestas en Táchira. El joven caído tenía planes de irse del país. Y es lo que estaba ayudando a los muchachos a que no saquearan las casas porque esas son personas que salen a matar. Yo no sé quién las arma o quién les da pistola para que maten a inocentes porque es un muchacho inocente y no solamente él, hay muchos muchachos que también han matado y entonces esto no puede quedar así. El gobernador José Bielma Mora lamentó las muertes violentas en Táchira al tiempo que aplaudió el trabajo de los órganos auxiliares del Ministerio Público. En tiempo récord tenemos dos PNB bajo investigación y apertura de expedientes judiciales, un miembro de la policía del Táchira con apertura de expedientes judiciales a la orden del Ministerio Público y tres guardias nacionales. Entre tanto, autoridades regionales anunciaron que en las próximas horas arribarán a la entidad andina 200 expertos en criminalística procedentes del Zulia. en Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. Académicos y autoridades de al menos siete universidades autónomas del país debatieron en el Estado Carabobo sobre la criminalización de la protesta. Randolfo Blanco nos informa. Los universitarios explicaron cómo el gobierno nacional viene aplicando medidas amparadas incluso en un supuesto margen de legalidad para vulnerar el derecho a la protesta, realizando detenciones arbitrarias, allanando y atacando viviendas, utilizando civiles armados e incautando equipos y pertenencias entre otras irregularidades. Nos preocupa también muchísimo el uso de la justicia militar para procesar judicialmente a civiles en una clara violación de estándares internacionales en la materia. El vicerector de la Universidad de Carabobo Ulises Rojas destacó que la protesta y la opinión universitaria ha sido fuertemente combatida por el gobierno nacional, lo cual ha quedado demostrado con las detenciones de estudiantes y docentes, como es el caso del profesor Santiago Guevara, así como el allanamiento de la UC ocurrido el 6 de abril. Allanamiento violento, allanamiento donde se cometieron delitos como no solamente el disparo de 17 estudiantes heridos de bala, sino que además hubo el robo, robo no solamente de los celulares como están haciendo para extraer información, sino el robo del dinero de estudiantes. El foro sobre criminalización de la protesta fue realizado como preámbulo al primer congreso internacional sobre universidad, actividad académica, autonomía universitaria y derechos humanos, a realizarse la próxima semana en el estado Zulia. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Según autoridades militares, este fin de semana se normalizará el suministro de combustible en el estado Táchira luego de cuatro días sin abastecimiento como consecuencia de las protestas. El general José Morantes Torres, jefe de la red Yandes, informó que 40 gandolas con combustible ingresarán al estado. Abastecer las 36 estaciones de servicio del área metropolitana para devolverle a la población la posibilidad de que pueda movilizarse en sus vehículos, en su transporte y comience nuevamente a activarse la dinámica económica social de la región. El reconocero del plan Zamora en su segunda fase informó que mil efectivos de la Guardia Nacional han arribado a Táchira y ofreció un balance referente a las recientes protestas. 18 actos terroristas, hubo 66 cierres de vía, comercios asaltados el día de ayer, 34, de los cuales 5 fueron robados de manera total. 41 detenidos el día de ayer. También han ingresado al estado Táchira 300 tropas de fuerza especial y 3 helicópteros para recorridos aéreos. En materia internacional, en Brasil, los directivos de la multinacional cárnica JBS confesaron haber pagado sobornos por 80 millones de dólares a los exmandatarios Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. La empresa brasileña sostuvo que tanto Lula como Rousseff facilitaron a la institución el acceso a créditos del Banco de Fomento Estatal en el año 2005. De acuerdo a testimonios del grupo JBS, el intermediario de las negociaciones fue Guido Mantega, ministro de Hacienda en los gobiernos de ambos líderes. Todo el dinero fue depositado en varias cuentas del exterior. Además, el director de dicha compañía, Ricardo Saud, aclaró que 1.800 políticos de 28 partidos fueron beneficiados por la misma empresa. Momento de hacer una breve pausa. Enseguida rezamos con más información. No se aparten. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Benicción te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benicción te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. César Salazar necesita con urgencia Novorapid Flexpen. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424 859 5168. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benicción por Venezuela. Con estas informaciones concluye la misión de Noticiero Benicción. Recuerde, Noticiero Benicción Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Noticiero Benicción Noticiero Benicción Noticiero Benicción Noticiero Benicción Noticiero Benicción No, pero lo hacía al aéreo. ¿Tú? Momento de hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más información. No se parten. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Ya venimos. Pero lo hacía narrando y todo. En todos lados todavía lo ha... proteína de arroz y aceite de girasol que cuidan tu cabello proporcionando colores más vivos, intensos y brillantes durante más tiempo. Mystique Collection creado e inspirado en ti pensando en tu estilo de vida. Mystique, patrocinante oficial del Miss Venezuela. En Coposa empezamos como agricultores y algo nos decía que podíamos hacer más. Entonces, nos empeñamos en procesar, refinar, transformar, envasar con manos 100% venezolanas. Y porque creemos en lo que hacemos, seguimos invirtiendo en nueva tecnología y en la gente para producir más y mejor. Y aunque nos falte por hacer, seguiremos dando lo mejor para hacer realidad todo lo que nos propongamos en este país. Somos Coposa, orgullosos de nuestra tierra y nuestra gente. Desde el encuentro estadal con la Comisión Nacional Constituyente en el Estado Sucre, donde participaron diversos sectores sociales. La comunidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Hoy, la democracia venezolana está más vigente que nunca. Porque una vez más, todos estamos decididos a construirla, a decidir en paz y por la paz. Protejamos nuestra cultura, nuestra identidad, lo que es ser venezolano. Garanticemos los derechos y deberes de la juventud. Aseguremos la sobrevivencia de nuestra especie en el planeta, en armonía con la naturaleza. Afirmemos la soberanía que nos pertenece al pueblo. Porque hablando se entiende la gente. ¡Vamos! ¡A la Constituyente! Empresas Polar en sus 76 años te invita a disfrutar del encuentro entre Venezuela y Alemania esta noche a las 12 y 45. Una cortesía de Empresas Polar en sus 76 años. Mucho más que ver Venevisión. Historias que cautivan programas que divierten son tus favoritos y están en Venevisión tus favoritos en las mañanas. En todo momento son tus favoritos y están en Venevisión. Noticiero Venevisión información justa y balanceada. Continuamos con más información. En Sucre Aristóbulo Estúrez ministro para las comunas destacó que la Constituyente es la única salida constitucional y revolucionaria con la que se podrá alcanzar la paz. Joan Natalí Ceballos nos amplía. Desde el encuentro estadal con la Comisión Nacional Constituyente en el Estado Sucre donde participaron diversos sectores sociales Estúria enfatizó que el pueblo será quien decida el destino de la patria. El tema económico es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros aprobamos una Constitución en el marco de una economía rentista petrolera. Ese modelo económico se agotó. Necesitamos un modelo económico post-rentista post-petrolero y eso requiere una nueva base jurídica. A su juicio se perfeccionaría el sistema judicial venezolano impidiendo la impunidad. Desde la ciudad de Cumaná en este acto multitudinario donde nos manifestamos por el sí a la constituyente por el sí a la constitucionalización de las misiones sociales y por supuesto estamos seguros que Sucre irá así a la nueva Asamblea Nacional Constituyente y llevaremos ahí nuestras banderas de lucha. Desde el Estado Sucre Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió a la Guardia Nacional Bolivariana respeto a la labor de comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación. En una jornada simultánea en Caracas y en otros 15 estados del país afiliados al sindicato demandaron en una comunicación dirigida al mayor general Antonio Benavides Torres y a los jefes de la SODI el cese inmediato de las agresiones contra los equipos de prensa por parte de uniformados así como el pronunciamiento público de autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana rechazando estos ataques. En Caracas el grupo de periodistas que acudió a la comandancia general fue recibido por el segundo comandante de la GNV general de división Giuseppe Cacioppo quien se comprometió a que quien no cumpla con la orden del Ministerio Público de proteger a los periodistas será sancionado. Ramón Lobo ministro de Economía y Finanzas aseguró que el gobierno nacional cuenta con trabajadores y empresarios para avanzar con el proceso constituyente. A juicio de Lobo eso garantiza paz y tranquilidad al pueblo venezolano. Liz Flores tiene esta información. El titular de Economía encabezó una marcha en la que participaron los trabajadores del sector de las finanzas en respaldo a Nicolás Maduro presidente de la República y a la constituyente. De esa manera nosotros derrotar definitivamente la guerra económica. El pueblo movilizado el pueblo organizado el pueblo en sus distintas expresiones en el área comunal en el área popular pero también en el área productiva. Manifestarle al presidente Nicolás Maduro que cuenta con todos nosotros para desarrollar este proceso constituyente que nos va a permitir seguir avanzando en la construcción de la patria grande y por supuesto nos va a facilitar nos va a acelerar nos va a permitir superar los distintos obstáculos que ha inducido la derecha nacional e internacional y de esa manera retomar como así va a ser el sendero del crecimiento económico. Voceros del sector empresarial también marcharon a favor de la constituyente. Este llamado que ha hecho el presidente a través de la asamblea nacional constituyente la cual nosotros respaldamos contundentemente nos da la oportunidad de poder participar a viva voz y con voto dentro de una asamblea nacional constituyente donde podremos generar políticas empresariales que coadyuven con la economía nacional y poder así avanzar en todo lo que tiene que ver en materia económica. Voceros gubernamentales aseguran que las fuerzas chavistas se mantendrán movilizadas en la calle para apoyar no solamente la convocatoria de una asamblea nacional constituyente sino también para brindar su respaldo al gobierno del presidente de la república Nicolás Maduro y rechazó a la violencia que ha ocasionado la muerte de venezolanos en las calles. Desde Plaza Morelos a juicio del abogado y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez la activación de la segunda fase del plan Zamora anunciado por el ministro de la defensa Vladimir Padrino generará más violencia en el país. Euclides Sotillo nos amplía. Narváez lamenta que desde que se inició el plan Zamora que según el titular de defensa busca neutralizar las protestas 47 personas han perdido la vida y 980 han resultado heridas. Insiste que estos delitos no prescriben ni que las responsabilidades penales son individuales rechazan el envío de más militares a la región andina. Esos 46 fallecidos aquí en Venezuela por las protestas ¿murieron de qué, ministro? ¿De asfixia? ¿De hipertensión arterial? ¿Murieron de repente como decían mis abuelos? ¿Murieron? ¿De qué murieron? ¿De taquicardia? No. Ahí está el Ministerio Público investigando. El jurista rechazó además la agresión que un menor de edad indígena denuncia le ocasionaron uniformados en la Guardia Nacional en el Estado, Zulia. Rafael Narváez también aseguró que está dispuesto a llevar a los familiares de los jóvenes que han perdido la vida en las protestas a una reunión con el ministro de la Defensa para demostrar según él que la fuerza pública sí ha utilizado armas letales. En Plaza Venezuela Euclides Sotillo Noticiero, Benefición. El ministro de Transporte y Obras Públicas Ricardo Molina descartó que desde el gobierno existe represión y condenó la presunta destrucción de unidades de la misión de transporte de oficinas públicas y de comercios. Hay contención para tratar de reducirlos bueno, protesten, hagan sus actos vandálicos, destruyan tal, pero acotados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está esperando una reacción desmedida de parte de las instituciones del gobierno revolucionario para justificar violación de derechos humanos es necesaria la intervención. La instrucción es contener, no reprimir. Si aquí hubiera la decisión de reprimir, no tengan duda de que hay con qué, pero nosotros somos un gobierno humanista, somos un gobierno profundamente chavista. Molina precisó que más de 50 personas han perdido la vida por los llamados de la oposición y aseguró que las acciones violentas lo que buscan es sembrar temor en la gente. El diputado a la Asamblea Nacional José Manuel Olivares convocó a la ciudadanía a acompañar a trabajadores de la salud en una movilización que se realizará este lunes 22 de mayo hacia el Ministerio de la Salud. El parlamentario y médico aseguró que el motivo de la marcha será reclamar las fallas o las faltas de medicamentos e insumos en infraestructura del sector salud. El lunes 22 médicos, enfermeras, camilleros y sobre todo nuestros pacientes, sobre ustedes todo el país le pedimos nos acompañen. Lunes 22 a las 10 de la mañana del Parque del Este el punto de inicio de una marcha que saldrá del Parque del Este al Ministerio de Salud. Reiteramos las convocatorias de la unidad. Vamos al centro de Caracas. Olivares también lamentó la muerte del estudiante de medicina Paul Moreno ocurrida este jueves en Maracaibo por arrollamiento de un vehículo durante una manifestación. A juicio de Ricardo Menéndez, ministro para la planificación, la Asamblea Nacional Constituyente es el antídoto para lograr la paz en Venezuela ante las pretensiones de la oposición de secuestrar el diálogo. Gregorio Brusual nos tiene esta información. Menéndez indicó que el proyecto constituyente busca que todos los sectores del país se expresen para fortalecer la constitución vigente y profundizar el desarrollo de la democracia venezolana. Allí está una constituyente que más democracia precisamente que ir toda una discusión de base. Ahora, si ellos lo que quieren o algunos sectores que tienen secuestrada la oposición lo que quieren es que se restituya el pacto de punto fijo si lo que quieren es que se pueden sentar las cúpulas a negociar, que se pueden sentar unos pocos a discutir por muchos sepan que esto es una revolución y que la revolución no negocia el pueblo. El titular de la cartera de planificación dijo que el gobierno nacional mantiene el llamado al diálogo para alcanzar la paz. Expresó que las acciones desarrolladas por la oposición develan un plan que atenta contra la estabilidad del pueblo venezolano. Convocamos a que incluso la oposición la dirigencia de la oposición no es la oposición la dirigencia de la oposición tenga el talante democrático e incluso a que tengan la certeza y el coraje de no generar toda una ola de violencia e incluso hechos que están en investigación pero que llevan a muertes producidas por ellos mismos para pretender inculpar al gobierno bolivariano de responsabilidades que les pertenecen. Desde el Estado Cogedes Gregory Brusual Noticiero Benevisión José Ignacio Guedes secretario de la Asamblea Nacional destacó que el trabajo legislativo no se ha detenido pese al liderazgo que han asumido los diputados opositores en las protestas contra el gobierno. Ya hoy seguimos con la agenda de lucha y el martes que viene seguiremos sesionando la Asamblea no se para y está liderando este proceso de restitución del hilo constitucional y de denuncia ante lo que es un golpe de Estado continuado. Rechazó el inicio de un procedimiento militar contra el alcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos. Tiene un amparo como tienen otros alcaldes de la Unidad Democrática que buscan por el argumento del desacato como sucedió con Escarano y Ceballo en el 2014 destituirlo y encarcelarlo y también tiene juicios penales. Es un asedio un acoso judicial es una política de Estado para una persecución judicial que bueno que no va a lograr amedrentar a los alcaldes de la Unidad Democrática. Guedes reiteró que la salida de la crisis es mediante elecciones. En el estado en Suáte el gobernador encargado Nelson Moreno manifestó que durante el último enfrentamiento entre cuerpos policiales y activistas de oposición los funcionarios no han violado la ley por el supuesto uso de armas de fuego. Moreno detalló que un grupo de manifestantes de la oposición se han abocado a trancar las calles y avenidas de lechería durante el día y la noche poniendo en riesgo la integridad de la población. Hasta el día de hoy en el estado Anzuategui por parte de los organismos de seguridad no ha habido hacia algunas manifestaciones que se dan incluso violentas no ha habido nada que lamentar y eso tiene entristecido y tiene desconcertados a los sectores de oposición. Los sectores de oposición están entristecidos desorientados están incómodos porque le están reclamando desde el nivel central que no se ha originado un estallido social en el estado de Anzuategui. Moreno aseguró que las personas que se han detenidas alterando el orden público serán presentadas ante el Ministerio Público y destacó que el diputado por la unidad Henry Ramos Ayud estuvo reunido con un grupo de activistas de la oposición en lechería. Moreno lo responsabilizó por la situación de enfrentamientos que se registró en lechería que no dejó heridos ni detenidos. Pasamos a sucesos. Un hombre de 49 años mató a su esposa, hirió a su hija adolescente y se quitó la vida durante la mañana de este viernes en el sector Altavista de Katia. El sujeto identificado como Norman Naranjo mató a su esposa Scarlett Juanchas de 49, hirió a su hija de 17 años en el glúteo y se quitó la vida con su arma de reglamento que poseía por ser escolta del hotel Alba Caracas. El suceso ocurrió dentro de la casa de la familia ubicada en la calle Caribe con Orinoco de Katia. Una persona que vive alquilada en el lugar aseguró que al escuchar los disparos trató de mediar con Naranjo pero dijo que este se encontraba fuera de sí. La adolescente herida fue trasladada a un centro de salud. Los vecinos aseguraron que Norman Naranjo era un hombre ejemplar y desconocen la razón del lamentable suceso. En otros casos una adolescente murió tras recibir una golpiza y un disparo en el cuello presuntamente por su novio de 17 años en la calle Bolívar de Caño Amarillo. La víctima que estudiaba quinto año de bachillerato en el Liceo Seferino Alegría fue trasladada al hospital de Lídice donde falleció. Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia actuar a tiempo puede salvar sus vidas por eso buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya. Este viernes falleció el supervisor agregado de la policía de Carabobo Jorge Escandón herido en la cabeza el pasado lunes durante las protestas en el sector Palma Real del municipio en Aguanagua el funcionario de 37 años de edad y con 17 años laborando en el cuerpo de seguridad era jefe de la brigada motorizada del municipio en Aguanagua recibió un disparo en la cabeza el lunes cuando enfrentaba una protesta en el sector Palma Real Escandón recibió el impacto en la frente con orificio de entrada y salida desde que resultó herido su estado de salud era crítico y fue sometido a un coma inducido hasta este viernes que falleció en horas de la mañana deja esposa y dos hijas 34 panelas de presunta marihuana fueron decomisadas en el punto de control caseteja en Yaritagua estado Yaracuy Joel Vargas tienen los detalles funcionarios de la Guardia Nacional del semoviente Canino Zeus detectaron la droga que venía oculta en un doble compartimiento del parachoque trasero del vehículo Capri Classic del año 79 color azul placas 406 A1BA que se trasladaba desde El Zulia hasta San Felipe cuando sus tripulantes mostraron actitud nerviosa este vehículo era conducido por un ciudadano de nacional venezolana residenciado en Maracaibo de 42 años de edad y acompañado de una ciudadana de 31 años de edad igualmente erradicada en Maracaibo quien presenta antecedentes por el mismo delito delito de droga se presume que esta droga sería distribuida en la ciudad de San Felipe según las primeras investigaciones de acuerdo a las informaciones aportadas por el ciudadano quien manifiesta aparte de esto que iba a recibir el pago de un millón de bolívares por dejar el producto en un sitio determinado en este caso fueron detenidas dos personas una de ellas reincide en este tipo de delito reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión Hola amigos bienvenidos a Sexual Desnudo soy yo Jais Adrián y a partir de hoy compartiré con ustedes toda la información necesaria para que sus relaciones sexuales sean más placenteras un reciente estudio de la Universidad de San Diego asegura que los Millenials tienen menos sexo que la generación de sus padres este estudio realizado con población estadounidense señala que los jóvenes de entre 20 y 24 años parecen tener menos parejas sexuales después de los 18 años que los que nacieron en los años 60 las nuevas generaciones cuentan con más libertad que las generaciones anteriores pero existen varios factores que influyen en la falta de interés sexual la primera tiene que ver evitar enfermedades de transmisión sexual se ha hecho tanta promoción y se ha hecho tanta prohibición acerca de no tener relaciones sexuales sin protección que en muchos casos la gente prefiere no tener relaciones sexuales otra cosa pudiera ser bueno el uso de las redes se pasa más tiempo en redes sociales que realmente teniendo sexo con una pareja en muchos casos la mujer es la que está más interesada en tener una relación de pareja que el hombre el hombre pareciera que está más interesado en otras cosas que tener una relación de pareja estable que tener una familia entonces cuando tú vas a lo que es el mundo de los solteros y solteras tú ves que hay más mujeres que quieren tener una relación de pareja que el interés del hombre en tener una relación de pareja y mantener una familia por otra parte un artículo publicado en el Daily Mail asegura que el sexo puede desaparecer en el 2040 ustedes que creen desaparecerá una de las actividades más placenteras que practica el ser humano envía sus comentarios a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla que tengan una feliz noche con esto hacemos una pausa al regreso sigue el escándalo la Fiscalía General acusó al presidente Michel Temer de obstruir avance de la operación en la vallato los detalles en breve protagonizan una impactante edición de Bailando con las Estrellas este sábado desde las 4 mucho más que ver Venevisión las noches de Benevisión son desestresantes ¿qué qué? ¿qué qué qué? ups con las escenas más cómicas y divertidas de la televisión a mí me convencieron con algo así de pequeño para relajarte como Dios manda y terminar el día con una sonrisa de oreja a oreja todo es posible todo es posible todo es posible no lo digas noche de humor de lunes a viernes a las 11 de la noche mucho más que ver Venevisión no hagas el papel de no estar asegurado hispana de seguros cerca muy cerca moda deportiva traqui visita nuestras tiendas hoy y ponte en forma una costumbre muy venezolana es que a los abuelos les encanta opinar sobre todo especialmente cuando se trata del cuidado del bebé por suerte millones de venezolanos conocen Pampers Premium Care el pañal más seco y suave de Venezuela con su cubierta extra suave absorbe hasta 12 horas manteniendo tu bebé sequito toda la noche P&G más de 65 años acompañando a los venezolanos y sus costumbres P&G Dale un giro a tu vida porque este mes de mayo llegó Ferrara Outlet aprovecha un 30 40 y hasta un 50% de descuento en todas las líneas que tenemos para ti Ferrara la nueva y más completa experiencia para tu hogar cada minuto esta hora la nueva y más completa 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 iniciamos lo que pasa en el mundo la Fiscalía General de Brasil acusó al presidente Michel Temer de obstruir el avance de la operación Lava Yato que indaga en los sobornos en Petrobras así se dio a conocer un documento del organismo de acuerdo al texto Temer junto al senador Aesio Neves buscaron impedir las pesquisas por corrupción a través de las medidas legislativas y el control de asignación de funcionarios policiales Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia ordenó investigar al mandatario tras filtrarse una conversación en la cual buscaba comprar el silencio del ex jefe de diputados Eduardo Cuña El presidente de Estados Unidos Donald Trump dejó la Casa Blanca para iniciar su primera gira internacional El mandatario llegará este sábado a Arabia Saudita también visitará Israel, Italia el Vaticano y Bélgica Estados Unidos envió su portaaviones Ronald Reagan a aguas cercanas a la península coreana Esta acción ocurre en medio de las tensiones por el programa nuclear de Pyongyang La Fiscalía de Suecia archivó la investigación abierta desde 2010 contra el fundador de Wikileaks Julian Assange por un presunto delito de violación En Twitter Assange afirmó que no olvida ni perdona lo ocurrido tras permanecer siete años sin ningún cargo En Yemen la epidemia de cólera desde finales de abril ha causado 242 fallecidos y existen más de 23 mil casos Así lo informó la Organización Mundial de la Salud Cerramos en Irak donde siete personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras la explosión del carro bomba al sur del país Autoridades presumen que el Estado Islámico es responsable del atentado Hacemos una pausa Al regreso siguen las sorpresas Juanes presentó documentales sobre su vida Los detalles en breve junto a Cariel y cuadros Ya regresamos A ver en tres palabras yo diría corazón que no te importe ser juzgada por la sociedad que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada que nada te obligue a permanecer callada revélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada detente piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos detén al agresor Venevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Venevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Hola que tal amigos soy Cariel y cuadros es el turno de los aspirantes a Mister Venezuela Noticias del Mundo para cerrar los voy a dejar con el tráiler de Piratas del Caribe La Venganza de Salazar esta es la quinta entrega de la saga y muy pronto llegará a nuestro país soy Cariel y cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión ¡Azul Extremo en Cine Millonario! Este domingo a las 7 mucho más que ver Venevisión Rancho Tranquilino te ofrece las más opulentas carnes al carbón variedad de platos nacionales e internacionales un restaurante de tradición con excelente atención y ambiente familiar visítanos Avenida Leonardo da Vinci Colinas de Bello Monte Caracas Rancho Tranquilino Expertos en Carnes Hay que ser mujeres para entender por qué nos vuelven locas los zapatos Y sobre todo hay que ser mujeres para saber que un par nunca será suficiente Cifrinas solo para ti ¡Gracias! Corazones Reventes De lunes a viernes en Atómico A las 4 de la tarde Mucho más que ver Venevisión ¡Gracias! Hola que tal amigos, soy Karilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Juanes Este artista ha dado mucho que hablar estos días y a propósito de su nuevo disco Ahora presentó un documental sobre su vida Poniéndole toques frescos, pero nunca perder de donde venimos musicalmente A ver en tres palabras, yo diría corazón, pasión El colombiano, quien se encuentra en la promoción de su primer álbum visual Mis Planes Son a Marte Presentó este jueves un documental sobre su vida personal y profesional A través de los ojos de las personas que ha tocado con su voz, talento y amor El Efecto Juanes de Canciones y Transformaciones es el nombre de la producción Y llevará a sus seguidores en un viaje desde su casa en Miami hasta su ciudad natal Medellín, Colombia Juanes aprovechó esta oportunidad para revelar detalles de su último disco Y cómo fue que logró romper el molde Sin duda dos proyectos que marcan positivamente la carrera de esta estrella Es el turno de los aspirantes a Mister Venezuela 2017 Quienes tuvieron la oportunidad de hacer una labor social muy bonita Por cuarto año consecutivo, los candidatos del Mister Venezuela Se incorporaron al programa de voluntariado que promueve la organización Miss Venezuela Luego de recibir una charla de sensibilización y de acercamiento a temáticas sociales Visitaron el comedor popular Padre Pío De la Fundación El Buen Samaritano Donde realizaron un importante donativo de alimentos Y colaboraron preparando y sirviendo almuerzos calientes a más de 150 personas Que se encuentran en situación vulnerable o de calle Con este tipo de actividades de acercamiento Se busca dar una formación holística a los chicos Con el fin de despertar su sensibilidad y conciencia social Para cerrar los voy a dejar con el tráiler de Piratas del Caribe La Venganza de Salazar Esta es la quinta entrega de la saga y muy pronto llegará a nuestro país Soy Karil Escuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas Por su noticiero Benevisión Momento de hacer una breve pausa al regreso a los deportes No se parten Paciente oncológico necesita con carácter de urgencia Doxorubicina de 50 mil gramos en ampollas O epirubicina de 50 mil gramos en ampollas